La voz de la naturaleza Un sector dedicado a la defensa del medio ambiente y la defensa de los animales domésticos y silvestres. La voz de la naturaleza Un servicio muy importante, una invitación muy importante, así que quédense de principio a fin en el programa. Pero para iniciar voy a presentarles a mi compañero de conducción del programa. Les recuerdo que el conversatorio se ha denominado Luchar por el territorio es luchar por la vida. Así que vamos a darle paso a Antonio Cajías, el mentor del programa que hace toda la producción y además es muy activo en las redes sociales. Antonio es ingeniero agrónomo y es el director de la comunidad del vinilo y del programa La Voz de la Naturaleza. Se adelanta, Antonio. Hola, Pau. ¿Cómo están, amigos y amigas del programa La Voz de la Naturaleza? Muchas gracias por la presentación, querida Pau. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este nuevo conversatorio que lo hemos denominado Luchar por el territorio es luchar por la vida. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Rubén Darío Arias, quien él nació en Roboré el primero de septiembre de 1974. Es cruz rojista con capacitación en primeros auxilios, inyectables, cuerdas, rescate y supervivencia. Perito guardaparque y promotor ambiental. Perito en turismo. Presidente en dos gestiones consecutivas del Comité de Gestión del APM-UCPN Reserva Vida Silvestre Tukavaca. Presidente del Comité Cívico de Roboré en tres gestiones consecutivas. Miembro fundador de la CONTIACAP por la Resistencia Tukavaca. Actualmente es presidente del Comité Cívico de Roboré. Luego de dos periodos de su cuarta gestión, incluso ha sido denunciado por colonos ante la Fiscalía de Roboré por avasallamiento y asociación del PUSA. Queremos dar la bienvenida a Rubén Darío Arias. Bienvenido. Muchas gracias por estar en este conversatorio, Rubén. Gracias a ustedes y a todos quienes nos están siguiendo por las páginas del Facebook y la radio desde la Perla del Oriente. Roboré acá con algo de frío y atentos para poder responder y hablar sobre esta lamentable temática que hoy por hoy estamos viviendo, especialmente los pueblos de la Chiquitanía. Perfecto. Muchísimas gracias, estimado Rubén, por estar acá. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es este conversatorio. Recordemos que la agenda ambiental en Bolivia comenzó para el 2021 con varios desafíos. Por ejemplo, enfrentar los incendios forestales que en los últimos dos años destruyeron alrededor de 10 millones de hectáreas de bosque en el país. El reto es mayor si se tiene en cuenta que, según las investigaciones, las sequías serán cada vez más terribles. Otro tema que preocupa son los constantes avasallamientos en áreas protegidas, tanto nacionales, departamentales y municipales. A esto se suma la expansión agrícola y ganadera asociada con los incendios, asentamientos ilegales, pues el avance de esta industria se está dando principalmente sobre áreas arrasadas por estos desastres. La minería y las obras de infraestructura que afectan también las áreas protegidas son parte del debate público. Y bueno, queremos comenzar este conversatorio con Rubén acerca justamente de esta problemática. ¿Cuál es el problema que está sucediendo? Pero principalmente en Roboré, con el tema de los avasallamientos, a una reserva tan importante como es Tucavaca. Si nos puede comentar los antecedentes y por todo este largo trabajo que usted está desarrollando como activista y defensor chiquitano. Bueno, primeramente explicarte nosotros como Roboré desde el año 2000 desafiamos la normativa legal creando el primer área protegida municipal en Bolivia. Hoy por hoy son más de 100 áreas protegidas que existen a nivel nacional con este carácter de municipal. El año 2006 se fue ya ahondando esta temática cuando dos comunidades campesinas se meten al área protegida. Y desde ahí empezó la lucha, la defensa, se logró sacarla a estas dos comunidades y fueron trasladadas por mutuo acuerdo con las autoridades a otro sitio del municipio de Roboré dentro del Valle de Tucavaca. Pero el área quedó sin gente adentro. Luego, a partir de esta fecha, el gobierno viene insistiendo nuevamente en asentarnos colonos interculturales, no solamente dentro del área protegida, sino dentro del territorio, dentro de la jurisdicción municipal de Roboré. Es así que el año 2011, acobardado yo ya de tanto abuso, de tanta falta de respeto de Roboré, se va a una medida extrema de bloqueos por tres días y cuatro noches. Se tomó el corredor bioceánico y la vía férrea, consiguiendo que el viceministerio de Medio Ambiente, consiguiendo que el viceministerio de Tierra y el INRA bajen a Roboré. Y se consolide en nuestra área protegida municipal Reserva de Vida Silvestre a través de la primer ley municipal 01 quebrado 2011. Luego, han seguido ellos a través de los años intentando meternos gente. Roboré crea el 2017 el área Reserva Forestal Paquio y luego el área protegida Zucuará. Pero en el 2018 nos vemos nuevamente sorprendidos que ellos habían metido un asentamiento de colonos denominado La Tupac Amaru. Fue así que nuevamente Roboré volvió a tomar las carreteras. Esta vez fue peor porque nos reprimieron, nos gasificaron, se llevaron gente presa, nos secuestraron una ambulancia con todo el personal médico y paramédico. Inclusive le sembraron dinamita para querer inculparnos a nosotros de algún tipo de terrorismo. Y esto llevó a que se caldeen malos ánimos especialmente de la juventud. Algo que nosotros no teníamos considerado, no se lo había tomado en cuenta. La juventud reaccionó de una forma que no esperábamos. Terminó quemando la policía, terminó quemando los buses de la policía. Y se volvió a tomar la medida de presión con mucha más fuerza. Y se logró nuevamente de que el gobierno revoque esta resolución de autorización de asentamiento de La Tupac Amaru dentro de la Reserva Paquio. De noviembre del año 2020, nuevamente han venido de forma sistemática queriendo meternos gente. De noviembre hasta la fecha, hemos desalojado seis asentamientos, no dentro de las áreas protegidas, dentro del territorio de Roboré. En cumplimiento a que la propia ley indica de que primero debe ser para los que residen en el lugar. Y nuestra gente también necesita a la tierra con todo el derecho, con toda la legitimidad. Y a la gente nuestra que ha solicitado tierra, nos las están votando al municipio de Charagua, dentro del área protegida en Envihuazo. O sea, no puede ser que un municipio que se jacta de ser el gran defensor de áreas protegidas permita que su propia gente vaya a perjudicar y a fregar un área tan importante como es la Envihuazo. Y además a estos colonos interculturales, les están dando pues a 50 metros de la carretera, donde pueden llegar en vehículos tranquilamente y tener todas las condiciones a sus necesidades las veces que ellos nos necesiten. Y nuestras propias comunidades indígenas están siendo discriminadas porque también necesitan ya, gracias al crecimiento demográfico que ellas mismas han tenido, necesitan ampliar su territorio y hasta ahora son escuchados por el hilo. Adelante, Pau. Gracias, don Rubén. Creo que nos ha dado un partallazo así general sobre el conflicto, porque este es un conflicto socioambiental que todavía no ha sido completamente resuelto. No es cierto, no es cierto, si no me equivoco. A mí me gustaría que nos comente también cuál ha sido su rol en realidad como defensor ambiental, porque sabemos que usted es un defensor ambiental de su localidad, de Roboré. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su experiencia en esto? Por favor, así para que la gente tome en cuenta todo lo que usted está diciendo, además de su trayectoria también, don Rubén. Por favor. Bueno, la verdad que yo desde muy niño me gustó siempre estar en actividades que van en beneficio del bien social, del bien mayor. Y el día que tengan ustedes la oportunidad de conocer Roboré, van a quedar impactados con semejante belleza natural que tiene, no por nada lo denominaron la perla del oriente boliviano. Son 12 ríos que nos atraviesan el municipio. Tenemos unos balnearios naturales hermosísimos. Tenemos pinturas rupestres milenarias. Tenemos el río de Aguascalientes, el segundo más grande en Latinoamérica. Entonces el valor es incalculable y uno se enamora de esa belleza. Nosotros hemos crecido nadando en estos ríos, hemos crecido andando por esas brechas, por esas quebradas, saltando dentro de esas pozas. Y no podemos imaginarnos nosotros un futuro sin ellas. Roboré hoy por hoy es uno de los destinos turísticos más ambiciados del sudeste chiquitano justamente por estas bellezas. Y ese cariño ha llevado pues de que nosotros en todo momento estemos defendiendo de una u otra forma como autoridad o como ciudadanos, siempre estando cerca, velando, porque pensamos en el bien mayor. Las aguas que produce Tukavaca no solamente beneficia al municipio de Roboré, tiene una importancia macro regional, alimentan el Pantanal Dotuki, alimentan la hidrovía Paraguay-Paraná. Tanto se habla, por ejemplo, de la reactivación de Puerto Busch, pero sin embargo el discurso no acompaña al hecho porque al mismo tiempo quieren deforestarnos Tukavaca, que es donde se alimenta, donde nacen estas aguas que alimentan parte de la hidrovía. Entonces, la vez que se ve afectada nuestra, nuestra, nuestros bosques, el bosque seco chiquitano mejor conservado del mundo, está aquí en Roboré. Van a afectar obviamente no solamente a nuestro municipio, sino parte del Paraguay, parte del Brasil y reitero, una de las sitios más importantes como es un sitio Ranzar, el Pantanal Dotuki. Muchas gracias. Gracias, don Rubén. Y por esa línea, si me permites, Antonio, yo sé que hay un acoso constante hacia su autoridad, hacia su lucha, hacia su trabajo como defensor ambiental. Me gustaría que lo hagamos, bueno, es de conocimiento quizás de quienes estamos en la temática, pero me parece sumamente importante que se visibilicen estos problemas, estas acciones que son prácticamente delincuenciales, cuando hay acoso, cuando hay, cuando perjudican también la vida de los, el normal desenvolvimiento, digamos, de esta actividad, porque los defensores ambientales han sido reconocidos no solamente en el ámbito de las Naciones Unidas y también en tratados tan importantes como en el de Escazú, que el 21 de abril se ha, ya está en vigor, ¿no?, para proteger justamente esta actividad y esto por el creciente, la creciente violencia y acciones de violencia que hay hacia los defensores ambientales, ¿no? En su caso, ¿cómo se ha presentado este acoso? ¿Qué es lo que ha sucedido puntualmente, don Rubén? Bueno, nosotros hemos, desde el año 2010 aproximadamente, hemos venido siendo amenazados de una u otra forma de que el gobierno te va a meter preso, que el gobierno te va a hacer esto, y a quienes me amenazaban yo les decía, este, yo soy un pobre y es que el gobierno no tiene que sacarme a mí, si me mete preso va a tener que gastar en mí para darme de comer cuando yo esté en la cárcel. Si yo tuviera la billetera de Branco Marinkovic, a lo mejor yo estuviera preso. Y año tras año ha venido sucediendo esto, hoy por hoy, justamente este asentamiento que tenemos detrás de la comunidad San Lorenzo Nuevo, denominada Villa San Lorenzo, que la hemos desalojado tres veces y ellos la han vuelto a meter nuevamente, nuevamente están dentro del terreno. Nos asientan una demanda a un grupo seleccionado, o sea, nunca vamos solo nosotros, siempre vamos acompañados de la mayoría de las autoridades del municipio y de otros ciudadanos voluntariosos, querendones del pueblo, pero de esa lista han escogido a quienes siempre somos lo que más estamos metidos en la causa. Y han asentado esta denuncia ante la fiscalía por avasallamiento y asociación delictuosa. Entendemos de que el gobierno busca la forma, puede, de querer amedrentar, de querer asustarlo a uno para que uno se haga a un lado y deje la lucha y que ellos sigan haciendo lo que se le viene en gana. Y esta vez lo han utilizado al dirigente de Villa San Lorenzo, esta gente que quiere meterse ahí para poder lograrlo. Pero nosotros no estamos con miedo en ningún momento, no tiene ni pie ni cabeza esta denuncia de avasallamiento. Se ve como que las palomas queriendo disparar a las escopetas, ¿no? Estamos con muchas necesidades. Lamentablemente la defensa de nosotros que somos querendones del medio ambiente, querendones del territorio, se hace cada vez menos sostenible. No se tiene el apoyo ni de instituciones, ni de organizaciones, ni de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que meterle a puro pulmón y arañar de donde se puede para poder seguir en la lucha y ahora seguir asumiendo una defensa a este abuso que comete el gobierno, utilizando también como punta de lanza a estos colonos interculturales para poder demandarnos a nosotros. Exactamente, estimado Rubén. Realmente estamos viendo ahorita en pantallas esta notificación, esta denuncia que están haciendo en contra de los defensores del medio ambiente y está obviamente su persona y otras personas también. Bien, ¿cuál es el efecto realmente que tiene esto sobre la gente que está defendiendo Roborel, el comité cívico? ¿Cuáles son las acciones legales que ustedes están asumiendo para poder defender los derechos de todas las personas que tienen como principio la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente sobre personas interculturales, etcétera, de diferentes organizaciones que quieren asentarse e inclusive ya están solicitando, por ejemplo, apoyo en salud, caminos, educación, ni siquiera tienen una resolución de asentamiento? ¿Cuáles son las acciones legales que ustedes van a asumir a esta denuncia? Bueno, primeramente nosotros a través del abogado que nos está defendiendo estamos presentando, se rechace, se rechace esta denuncia justamente porque no tiene los argumentos ni los elementos necesarios para ser asentada como tal, digamos. Ellos para denunciarnos como avasallamiento deben demostrar que el Tribunal Agroambiental le está dando esa potestad de que ellos son los dueños. Además que hay otras figuras que se deben cumplir, digamos, para que entremos dentro del delito, como entrar, quedarnos dentro de una propiedad privada, hacer mejoras dentro de la misma, ¿no? Entonces esto no es una propiedad privada, esto es una tierra fiscal. Ellos aún no tienen un título ejecutorial en derechos reales como para creerse los dueños de esto. Obviamente ellos están probando y es una prueba de fuego para nosotros porque si ellos logran esta vez lograr sancionarnos o intimidarnos a nosotros los roboreseños con este tipo de demanda, con seguridad que lo van a hacer con todos los municipios del departamento de Santa Cruz y de otros departamentos. Por eso es que a nosotros, reitero, no nos intimidan, no le tenemos miedo. Para nosotros es una inyección más de energía para seguir en la lucha, para seguir en la defensa. Y si legalmente no se puede porque ahora el país está totalmente politizado, ellos tienen en sus manos, el gobierno tiene todos, todos los órganos en sus manos, empezando el órgano de justicia, la fiscalía, tiene la policía para, si quiere, coercitivamente poder atacarnos. Entonces, estamos como una gaviota ahí volando solo entre un océano, pero aún así nosotros vamos a seguir adelante peleando por la defensa de nuestros derechos porque sabemos además que a ninguno de nosotros los defensores nos interesa agarrarnos un metro de tierra, ninguno de nosotros los defensores tenemos demanda o que se nos tilde de haber recibido alguna vez un monto de dinero económico para poder apoyar esta situación, prestarnos al tráfico de tierra. Entonces, no nos vamos a nosotros a intimidar, reitero, y vamos a seguir en la defensa. Y bueno, ojalá también quienes están siguiendo su importante programa, Antonio, puedan, no sé, de alguna forma, además de visibilizar esta situación que estamos sufriendo ahora nosotros, puedan también apoyarnos de alguna forma porque, reitero, esta es una prueba de fuego, de verdad, y el gobierno está probando con los roboreseños a ver cómo les va. Excelente, Rubén. Realmente eso nos preocupa bastante. Este tipo de casos ya se está, está creciendo en número, los casos que van en contra de los defensores y las defensoras ambientales y definitivamente yo creo que hay que reforzar el frente también de defensa suya y de todo el grupo que está siendo criminalizado por estos, por quienes están atentando también contra estas tierras fiscales. Desde ya, desde la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas, tiene todo el apoyo, pero no solamente el apoyo, digamos así, de decirlo, ¿no? Sino que más bien yo creo que nos vamos a contactar con su abogado para ver en qué podemos apoyar jurídicamente, legalmente, para poder reforzar también esa parte de la defensa, que en realidad es una defensa, es un caso inventado, ¿no? Es una demanda inventada, no tiene ninguna base legal y yo creo que de eso hay que partir para tener pues una claridad también ahí, ¿no? De que es una, en realidad lo que se está haciendo es criminalizarlos para, buscando otro tipo de intereses, ¿no? A ellos no les interesa en realidad si, qué sucede con esas tierras, ¿no? O sea, son argumentos que seguramente los vamos a ir viendo, pero desde ya, don Rubén, le hacemos extensiva nuestro apoyo desde la Asociación Boliviana de Abogados Ambientalistas y como le digo, vamos a tomar contacto con su abogado para ver cómo podemos nosotros actuar desde el derecho, desde la parte jurídica, desde el litigio que se están armando para poder desbaratar eso porque de hecho no tiene ningún argumento válido. Bueno, eso quería decirle, pero también además preguntarle sobre la situación actual de las comunidades, ¿no? ¿Están también siendo afectadas? ¿Cuáles son estas comunidades? ¿Cuál es la extensión también de tierra que se está haciendo, que está siendo avasallada? Por favor, tiene la palabra Rubén. Gracias, gracias Paola, de verdad, por la oferta. Voy a hacer un paréntesis ahí. Creo que como asociación de abogados es importante lecturar lo que está haciendo el gobierno en estos últimos días. Por un lado, la central única como que los obliga a los interculturales a entrar, a cumplir con su función económica social. Está la ABT lanzando su última resolución, donde autoriza nomás las quemas nuevamente. Es dándole un arma muy filosa a estos señores para que nuevamente nos incendien la chiquitanía porque sabemos que no conocen el manejo de fuego. Por otro lado, están reuniéndose con Entel y otras empresas para poder llegar con este tipo de necesidades a quienes quieren asentar, diciendo que nuestras comunidades, que son centenarias, no tienen una sola antena, no tienen energía eléctrica, no tienen agua. Y sin embargo, a ellos les están dando todos los beneficios. Están abriendo un camino, una carretera por pleno centro de la chiquitanía para luego poder asentar a todos estos señores. En fin, el gobierno está utilizando todo, todo, todo su poder para de una u otra forma lograr asentar a estos interculturales, a estos colonos. Sabemos cuáles son los fines que tienen cambiar el mapa político del país. Además, trae grandes problemas, son culturas totalmente diferentes. Por más que nos tilden a los cambas de racistas, de discriminadores, quienes llegan a confrontar acá a quienes somos el lugar son ellos. No, nosotros les abrimos las puertas, le damos un vaso de agua, pero al final terminan mordiéndonos la mano con el que estamos dándole nosotros el pan. Entonces, ese tema creo que es importante que la Asociación de Abogados Ambientalistas lo vean, porque hay resoluciones desde el 2015, 2017, 2016. Ellos tienen dos años para cumplir su función social. Y no lo han hecho. Y ahora, en el 2021, como que se quieren venir en avalancha para meterse en estos territorios, violando ya una normativa más, porque además que no pasan por la Comisión Agraria Departamental, no le piden permiso al dueño de casa, no se presentan ante el gobierno municipal, ante el Consejo Municipal. llegan directo desde allá, desde el Chapar, desde donde vienen, a sentarse directo al territorio. Uno se entera ya cuando ve los desmontes por los mapas satelitales. Y un total abuso. Y ahora, un abuso más que el propio INRA, va a salir a evaluar una FES que ellos no han cumplido. Por otro lado, de verdad que a nosotros nos preocupa mucho esta situación. Si bien es cierto que estamos viendo un apoyo político por parte de la diputada María René Álvarez, por parte de la diputada Torribia Lero, por parte de la senadora Cecilia Moyovir y Cecilia Requena, es muy poco, es muy minúsculo. Creo que no hay un equilibrio de discurso entre los propios diputados cruceños para debatir. Por un lado, se están sentando algunos para ver este tema de la defensa de nuestros recursos y patrimonios naturales, pero por otro, también se están sentando con los mineros para ver de qué forma pueden seguir metiendo minería a nuestro territorio. Y ese discurso ambiguo y ese actuar ambiguo no nos beneficia de ninguna forma y hace que más bien pierda fuerza esto que nosotros desde el año 2000 venimos luchando, no por Roboré, venimos luchando por Santa Cruz y venimos luchando por Bolivia, porque el agua que produce Roboré y el oxígeno que produce Roboré no nos lo guardamos nosotros, es para el bien social común y de todo el país. Exactamente, estimado Rubén. Usted ha mencionado dos elementos muy importantes. Hace una semana y media aproximadamente, la Federación de Campesinos, justamente de la Chiquitanía, lanzó un comunicado solicitando a toda la gente que está asentada a reasentarse en sus lugares que el INRA les ha dotado, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que las comunidades actualmente están abandonadas y que la gente está distribuida en diferentes lugares y que solamente van por los ciertos fines. Esto da paso a pensar de que existe tráfico de tierras, se alquila las tierras, etcétera. Hay un montón de elementos que afectan estas tierras fiscales que han sido dotadas legalmente y que actualmente prácticamente estarían vacías. Otro elemento también que nos preocupa es justamente la resolución que estamos viendo en pantalla de la ABT, que justamente paraliza la autorización de desmonte, de quemas que se había realizado, la resolución 149-2020 y dando paso a que las comunidades que nuevamente van a reasentarse van a producir los incendios que lamentablemente el año pasado ha sido terrible, el 2019 principalmente. Adelante, don Rubén. Sí, justamente lo que le decía, y aquí hay que ser claro, hay que ser honesto y directo. Acá existe tráfico de tierra, aquí no hay tales. Nosotros vemos gente que ha estado en una comunidad, aparecen en otra comunidad, aparecen en otra comunidad y bueno, sabemos que es porque venden la tierra en un lado y van y se meten a otra. Estoy hablando comunidades con resolución de asentamiento, no comunidades nuestras tradicionales. Por otro lado, entran, explotan la maderita buena que hay, una vez la tienen pelona, buscan un tercero, la negocian ya sin madera que explotar y sigue abriendo el negocio. Y por último, también entendemos de que con este famoso negociado de la soya, pues hay grandes intereses de primero meter estos interculturales como punta de lanza y luego terminar vendiéndola a la tierra a grandes empresarios y extranjeros para que puedan sembrar soya y poder explotarla por acá, por la frontera del Paraguay, que la tenemos muy cercana nuestra. Hoy por hoy tenemos casi 3.000 hectáreas en el Valle de Tucavaca ya que han deforestado algunos privados que de fondo se maneja la información de que es un falso polígono creado por el INRA paralelo, el polígono 157. Se habla de un doctor Canseco y alguien más que se encargaron de negociar estas tierras, de titularlas a privados y hoy con la venia del gobierno están tumbando por encima del plus departamental que dice que son tierras de uso forestal permanente, le están tirando a rajatabla, la están pelando peor que menono y ahí estamos. Nosotros lamentablemente de donde estamos no tenemos ni la capacidad logística ni económica para poder abrir un abanico hasta más allá y poder enfrentarnos también a estos privados que le están haciendo gran daño a nuestro territorio. A propósito, tenemos un video cortito que queremos compartir con toda la gente para que tengan también una idea de lo que es Roboré, este municipio tan importante del departamento de Santa Cruz y de Bolivia que como bien lo decía Rubén alberga una riqueza impresionante de recursos naturales y de turismo. Así que bueno, con toda la gente compartimos este cortito video. La chiquitanía y en especial Roboré está siendo atropellado, avasallado y pretende ser destruido por intereses personales, económicos y políticos. Hoy, con amedrentamiento a los defensores de nuestros recursos naturales, intentan también desvirtuar una lucha justa y por un bien común que es la preservación de nuestros recursos hídricos, forestales y fauna en general. Por tal y con la consigna de que la tierra sea primero para la gente del lugar y así mantener nuestra cultura, tradición, usos y costumbres, es que convocamos al pueblo de Roboré a exigir respeto a nuestra autonomía y ordenamiento territorial. Por tal motivo, el Comité Cívico de Roboré invita al pueblo en general Bien, ahí teníamos justamente el video que habla acerca de esta persecución a los defensores de los recursos naturales de este municipio tan importante y que, bueno, hay una unidad en el municipio justamente del Comité Cívico, las autoridades en el municipio y la población que habita este Roboré justamente. Están enfrentando una, perdón, Rubén, adelante, adelante, Rubén. No, la escucho, Paula, la escucho. Bueno, que están enfrentando una lucha con el poder básicamente, porque esto, si hay una forma de amedrentar, de acosar, en fin, estamos, usted nos puntualizó varias veces que este grupo estaría manipulado o apadrinado por el gobierno, ¿no? Eso es lo que yo he entendido y, bueno, pues, están, están siendo, están cometiendo un delito, pues, usted sabe que el tráfico de tierras es un delito, ¿no? Y si hay tráfico de tierras, seguramente, bueno, esto tiene que ser penado, ¿no? Una forma de encubrir este tipo de actos delincuenciales es lanzar la primera piedra, ¿no? Y en este caso criminalizarlos a los defensores para que se callen. Yo, me parece que nosotros debemos, y para eso es también este espacio, ¿no? Para respaldarlo, pero además también ver el fondo de la situación, como usted decía, ¿no? Este tráfico de tierras está socavando áreas hermosísimas, se está poniendo en peligro la biodiversidad, la naturaleza, y por supuesto los derechos humanos, ¿no? Esta es una política instaurada desde hace mucho tiempo que se está profundizando, ¿no? Y se está yendo a, a, se está tocando la línea de la violencia también para callar a quienes están defendiéndolos. los derechos humanos. Realmente en este caso y en varios otros se ha visto una hazaña respecto a la criminalización en los defensores, hacia los defensores y defensoras, y es una estrategia, es en realidad como una receta, ¿no? Como un modus operandi de quienes están interesados en o hacer proyectos, hacer otra actividad, cambiar el uso de esas tierras, en fin, que van, que van repitiendo, digamos, todas estas acciones de acoso, de amedrentamiento, o tratar de cansarlos también a los defensores y por eso creo que también debemos expresarle no solamente nuestra solidaridad, sino también un apoyo más contundente y les pedimos a quienes nos siguen en el programa que visibilicen, además de compartir el programa para que se escuche la voz de Rubén Darío, que capaz que podríamos también hacer alguna acción respecto a estos temas, algo más concreto, ¿no? Porque a veces apoyamos a través de conversatorios, hablamos, en fin, pero hay un momento en el que debemos hacer algo concreto, ¿no? Y en este caso realmente es muy necesario para que don Rubén siga haciendo su labor y toda la gente que le acompaña, todos los defensores y defensoras, continúan haciendo esta labor de altísimo riesgo que es así catalogada por el mismo relator de Naciones Unidas que la defensa del medio ambiente se ha vuelto una actividad de alto riesgo y que hay que protegerlos, ¿no? Adelante, don Rubén. Sí, la verdad que, como te digo, para nosotros lo peor es, primero, de que cada vez se hace insostenible la defensa. El hecho de buscar recursos de un lado o de otro, no tener un trabajo seguro, te ponen muchos candados cuando querés impulsarte en algo económico, se te van cerrando increíble las puertas, hay organismos, hay instituciones, ONGs que trabajan dentro del territorio, pero ellos ya vienen con un proyecto demasiado cerrado, no hay forma de poder abrirlo y apoyarnos a nosotros los defensores en alguna forma para llevar adelante, necesitas muchas veces tener una computadora para poder escribir un documento, a veces no tenés una tarjeta de crédito para poder llevar adelante unas llamadas telefónicas, entonces, eso hace que uno a lo mejor no se desanime, pero hace que la defensa se haga más lenta, más letargada, tarde que llegue a otros niveles la situación, y te tomo la palabra cuando decís que hay que tomar hechos concretos, si algo hemos aprendido nosotros en Rodorez es que no somos de discurso, somos de acciones, nos gusta irnos a enfrentarnos directamente, lamentablemente y hay que reconocerlo ahora, este tema del COVID-19, esta pandemia, nosotros hoy por hoy estamos con 84 casos activos en nuestro municipio, que es altísimo para la cantidad de gente que tenemos, no nos permite lamentablemente poder llamar a un bloqueo de carreteras y todo, porque con seguridad que ahí sí el gobierno al otro día me va a demandar por afectación a la salud pública, entonces, no puedo yo tampoco ser irresponsable y poner a nuestra gente, pero lo que más preocupa sí, que mientras nosotros estamos cuidándonos, estamos pensando en nuestra población, ellos no, ellos siguen avanzando como turiros, ellos de noche como el lobo maligno avanzan, cuando acordamos al otro día ya tenemos gente asentada adentro de nuestro territorio y bueno, ellos tienen toda la capacidad económica, logística y reitero todos los apoyos de todo el aparato gubernamental y de sus instituciones para llevar adelante estas políticas irresponsables de Estados que hoy por hoy estamos sufriendo en el país. perfecto, don Rubén, le agradecemos mucho que nos haya compartido todas estas inquietudes, estas preocupaciones que tiene realmente estar en el territorio es muy distinto y ahí se vive la presión justamente de estas actividades que en este contexto de la pandemia se están reforzando, ya es es decir, se está aprovechando esta coyuntura de pandemia para imprimirle más presión a la naturaleza también el pretexto esto de la reconducción digamos de la economía o la revitalización de la economía esto también nos va a costar carísimo y el hecho mismo de que como usted dice se están poniendo en riesgo vidas para conseguir unos intereses ¿no? en el tema de tierras bueno le agradecemos muchísimo don Rubén por haber hecho esta por haber dado su tiempo estamos también invitando a la gente en este momento a que continúe con nuestra con nuestro programa porque tenemos un anuncio muy importante que lo vamos a dar más adelante ¿alguna otra acotación don Rubén por favor? Antonio si hay preguntas sobre ese tema si yo adelante Rubén yo yo a veces para mí es irrisorio el tema de el término ya pisoteado desgastado del gobierno del racismo y discriminación ahora el dueño de casa tiene que hacerle la venia a la gente que viene de fuera porque si no uno es el racista cuando son ellos los que vienen a atropellar cuando son ellos que vienen a faltarle respeto cuando son ellos que vienen a abusar del derecho pleno legítimo de quienes somos los verdaderos los verdaderos dueños Roboréz no de ahora de hace mucho tiempo ha decidido vivir de esta forma vivir con su naturaleza lo más sana posible tener un desarrollo y un crecimiento integral adecuado acompañado para que nuestras futuras generaciones no sufran esa es una decisión soberana del pueblo ahora la pregunta es será que no es racismo que no es discriminación lo que el gobierno comete contra toda una población porque no es contra el comité cívico de Roboréz porque no es contra Rubén Darío Aria es contra la población de Roboréz está enfrentando y afrentando a toda una población entonces de verdad de verdad que ese discurso además del pachamamismo de la madre tierra ya ya ni ellos se las creen nos tienen más bien ya acobardados con esa situación quisiéramos alguna vez estar sentados en una silla legislativa para crear otra ley que que acompañe a esa famosa ley de racismo y discriminación que lamentablemente está haciendo que nuestra nuestra población que nuestra ciudadanía sea abusada sea aprovechada sea disminuida menoscabada en sus propios derechos así es estimado Rubén también tenemos leyes justamente que salieron el año dos mil trece no es cierto Paula la ley cuatro setenta y siete que justamente es la ley de avasallamientos que tiene una pena entre tres a ocho años por tráfico de tierras y avasallamiento y en una de las disposiciones en la primera dice él o los responsables o partícipes de avasallamientos y tráfico de tierras declarados mediante sentencias y o resoluciones administrativas ejecutoriadas según correspondan no podrán participar ni ser beneficiarios de procesos de distribución de tierra de tierras ni de uso ni aprovechamiento de los recursos por diez años está prohibida también el asentamiento en reservas forestales áreas protegidas los desalojos en áreas en proceso de saneamiento se rigen por la normativa vigente pudiendo las entidades administrativas competentes aplicar las disposiciones de la presente ley en lo que corresponde en caso de vacíos normativos así es lo has mencionado aquí se estarían cometiendo delitos ¿no? de parte de esta gente yo no sé si ha habido ya una una bueno si los están los han denunciado ante el ministerio público por este asunto quizás don Rubén nos puede comentar si ya hay una acción concreta respecto a este tema si ya se ha presentado una denuncia una querella contra los responsables de estos delitos sí hemos perdido momentáneamente la comunicación con bueno pero dejemos pendiente esta pregunta porque es muy importante es muy importante para también ver esta esta si hay una acción ya judicial si hay una denuncia una querella bajo qué argumentos digamos están evadiendo la ley y están cometiendo estos delitos que están establecidos en el código penal ¿no? a través como tú bien decías de la modificación que le ha hecho la ley 477 de avasallamiento tenemos una no sé si es pregunta o una opinión antes les comentamos que ya ya está nuestro invitado en sala tenemos un invitado especial que va a hacer un anuncio muy importante muy interesante respecto a un evento internacional que va a tener lugar en estos días así que hay que hacerse campito para la fecha en fin es una gran noticia que tenemos para todos ustedes ahí está don Rubén bueno le repito don Rubén si hay una acción penal en curso contra los responsables del tráfico de tierras el avasallamiento se la ha presentado se la va a presentar nosotros nosotros no tenemos lamentablemente si bien se manejan varios nombres no tenemos una prueba fehaciente como para poder iniciar este tipo de demandas más que hacerla de forma verbal y pública seríamos irresponsables de querer mencionar estos nombres hasta que no tengamos nosotros una documentación que acredite lo que mencionamos pero si dentro del propio más aquí en Roboré internamente hay un resquebrajamiento ahora de que están empezando a saltar los nombres y si Dios quiere muy posiblemente en los próximos días también tengamos en nuestras manos alguna documentación para poder llevar adelante alguna demanda de tipo legal en contra de esto señora perfecto perfecto muchas gracias por la por la respuesta a la consulta tenemos algunas algunos comentarios y preguntas magdalena medrano hace justamente una una consulta hay una noticia acerca de una carretera que está pasando por tierras indígenas en la chiquitanía sin una consulta previa las comunidades chiquitanas que están a orillas del viejo camino ven el avance de la carretera internacional que va desde San Ignacio pasa por San Miguel de Velasco y San Rafael hasta llegar hasta San José de Chiquitos sin poder aún definir cómo se va a reparar las afectaciones y cómo se definiría el plan para los pueblos indígenas usted tiene conocimiento acerca de esta denuncia don Rubén sí era justamente lo que yo le mencionaba al principio digamos de ese camino que se está abriendo como parte de este plan de colonización que tiene el gobierno lamentablemente eso está en el extremo norte de la chiquitanía San Ignacio de Velasco está a bastantes kilómetros de distancia de Roboré no conozco el lugar donde está prevista construir esta carretera así que tenemos otra 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 pregunta entonces bueno en este caso ustedes no no lo están digamos abordando ¿no? don Rubén el caso que que señalan sobre las sobre las carreteras ¿no? sobre este este camino específico lo que estamos haciendo nosotros especialmente desde los comités cívicos de las 15 provincias cruceñas es tratar de hablar un mismo idioma en estos días San Miguel de Velasco a través de sus dirigentes indígenas de sus caciques han desalojado ya una una un nuevo asentamiento en San José de Chiquito ya están haciendo lo propio entonces se está contagiando y eso es lo que nosotros queremos que salgamos de salgamos del confort salgamos de la comunidad que no le tengamos miedo que no nos asusten que pensemos en el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos y salgamos a enfrentarle a este monstruo no nos debe asustar y una vez este empecemos a pronunciarnos yo creo que vamos a estar todos los líderes de la de la gran chiquitanía demandados por uno u otra o otra situación ¿no? porque si no hay el caso el gobierno se lo inventa la idea es que ellos nos quieren tener presionados oprimidos asustados correteados incriminados como tú lo dices para que nosotros nos hagamos un lado pero tengo la seguridad de que el pueblo chiquitano es un pueblo valiente lo ha demostrado muchas veces y no se le va a rendir a los pies de este gobierno además de corrupto insensible con la población boliviana muchas gracias bien tenemos un invitado especial que ya nos está guardando en la sala como ya lo habíamos anunciado estimado Antonio y yo creo que ya podríamos bueno depende de si tenemos alguna pregunta otra opinión para compartir respecto a este importante denuncia que hace don Rubén Arias Ortiz desde la chiquitanía desde el comité cívico de Robore así es querida Pau tenemos también el nuevo comentario de Magdalena Medrano quien también es una gran defensora ambiental y siempre está pendiente de nuestros programas muchas gracias por estar presente acá dice sería bueno tomar contacto y articular las acciones para poder estar unidos frente a los atropellos a los pueblos del territorio exactamente Magdalena este programa como lo dijo Pau está para para tener la voz de todos los actores que tienen justamente este tipo de afectaciones los defensores del medio ambiente la afectación de los recursos naturales y por supuesto nuestra voz de la naturaleza está abierta para todos los actores para poder articular muchas gracias querida Magdalena por estar presente y bien como lo decía Pau tenemos un invitado muy importante el día de hoy un anuncio de un evento internacional a quien queremos dar la bienvenida y quiero dar la palabra a Pau para que pueda presentarlo muy bien de tiempo nos vemos Miguel Miguel Miranda está en Cochabamba en este momento él se está conectando desde Cochabamba porque él es investigador del CEDIP de hace muchos años una institución creada para bueno es el centro de de información ¿no? de documentación e información boliviana pero es una una entidad que ha contribuido de manera pero increíble gigantesca a lo que es el acceso a la información a tener documentación a poder tener investigaciones muy interesantes muy importantes siempre está trabajando en temas de medio ambiente y ahora en el contexto de una de hacer el seguimiento a lo que es el examen periódico universal de Naciones Unidas para Bolivia tiene un gran anuncio que hacer Miguel Miguel te damos la bienvenida por favor y por favor haz el anuncio que ya estamos de tiempo por sí exacto ansiosos y además estamos muy cerca de la fecha muy bien buenas noches Antonio buenas noches Paula y que gusto encontrar a Rubén también aquí si efectivamente como tú decías Paula en el marco de de avanzar precisamente en en la conciencia en toda la población de que el medio ambiente es un derecho es decir gozar de un medio ambiente sano protegido con todo lo que eso implica es un derecho y ese derecho está cada vez más más claramente protegido por el sistema internacional de derechos humanos en ese marco en esa perspectiva es que hemos hemos logrado que el doctor David Boyd que es el actual relator especial de Naciones Unidas para derechos humanos y medio ambiente nos acepte estar en un evento virtual que lo estamos que lo vamos a tener ese día martes 15 de junio por la transmitido a través de las cuentas de las redes sociales de Cedif básicamente Facebook y YouTube es de libre acceso entonces todos todas las personas que quieran participar podrán hacerlo esta conferencia la hemos abierto al público pero es parte de un proceso de formación de capacitación que estamos ofreciendo a un grupo de personas representantes de organizaciones de una articulación que se creó hacia el 2018 y se llama ADMA pero bueno más allá de ello es una es una iniciativa de sociedad civil que desarrolló informes para el tercer ciclo del examen periódico universal en derechos humanos al estado boliviano con una gran capacidad de incidencia en ese en ese examen los informes producidos por este grupo lograron que se emitan recomendaciones por varias delegaciones de las representaciones de países en ginebra en el consejo de derechos humanos emitieron recomendaciones y muchas sobre temas ambientales problemáticas vinculadas a territorios indígenas a derechos indígenas y también a defensoras y defensores de derechos humanos justo los temas que estamos que estaban ustedes hablando hace un momento con el caso de Roboré entonces eso es importante que la población se entere porque aunque este mecanismo del EPU no es vinculante digamos no tiene esa posibilidad de ejercer presión obligatoriedad pero sí tiene esa capacidad de poner en evidencia las cosas que el gobierno quiere ponerla por debajo de la alfombra porque es precisamente en el en los EPUs anteriores en los dos ciclos anteriores la problemática ambiental estuvo bien poco visible y eso que en nuestro país es producto del incremento de la intensificación de las políticas extractivistas esas problemáticas se han ido dando y han ido creciendo exponencialmente el dato que manejamos en Cedip es que más de un tercio del territorio nacional en este momento tiene algún grado de afectación por actividad hidrocarburífera y más de un cuarto el dato de minería es del 2014 porque tristemente tras la aprobación de la ley de minería en 2014 LAJAM ha ido sesgando ha ido quitando la información que antes era más pública pero aún con esos datos del 2014 el dato que manejamos y esta es un dato que lo lo elaboró Georgina Jiménez un cuarto de las micro cuencas del país tienen algún grado de afectación minera eso es muy grave entonces los impactos como esos que estamos viendo y van conectados el crecimiento de la frontera minera el crecimiento de la frontera hidrocarburífera de la frontera agropecuaria las mega obras las hidroeléctricas etcétera son como un concierto diríamos así de de proyectos y de acciones con gran capacidad de impacto en las poblaciones locales sin consulta sin consensos como mencionaban ustedes el caso de estos asentamientos en Robore sin consensos con las poblaciones locales con todo lo que eso significa de ser un disparador de conflictos sociales y ambientales están jugando con fuego así de claro entonces en ese marco el haber obtenido en ese marco de crecimiento de conflictos socioambientales el haber obtenido en este tercer ciclo de LEPU recomendaciones de país que son un pequeño jalón de orejas por más que sea en un lenguaje diplomático muy afable son un pequeño jalón de orejas y es dar oportunidad a la sociedad civil a agarrar esos elementos que están en el marco de las relaciones internacionales de los estados a decir ojo miren esto no está cumpliendo el estado muy pachamamista muy pro madre tierra muy pro indígena pero en los hechos concretos el examen le dice que está reprobando en derechos humanos relacionados con estos temas entonces en ese marco estamos haciendo un monitoreo justo de algunas de esas recomendaciones principalmente las vinculadas a medio ambiente a pueblos a derechos indígenas y a defensores de derechos en ese marco este proceso de capacitación va a contar con la presencia del doctor David Boyd quien muy amablemente y muy diríamos con mucha predisposición quiere compartir con Bolivia el rol que tiene el relator en estos contextos y en estas problemáticas pero a la vez escuchar de voz directa de los de los actores de los defensores y defensoras ambientales en Bolivia la situación del país entonces si bien no es una visita protocolar es una visita diríamos académica pero si tienes importancia porque ayuda a que la población lo conozca conozca lo que son los derechos ambientales y también él pueda conocer algo más de cerca la problemática del país es en ese marco entonces que estamos vamos a desarrollar este este seminario y Paola va a estar también con nosotros en la parte de moderación entonces queremos aprovechar este espacio que tienen ustedes tan importante y que está creciendo en expectativa este espacio no sé cómo lo llaman la voz de la naturaleza la voz de la naturaleza eso para justamente difundir y amplificar esta invitación a todas las personas que quieran participar aquí sí que no hay restricción todos los que quieran participar a las nueve en punto de la mañana estaremos empezando hasta las once y media más o menos el doctor Boyd entrará un poquito más tarde porque tiene otros compromisos bueno él vive en en Canadá y la hora es para él muy temprano pero igual contaremos en las primeras intervenciones estarán a cargo de dos defensores que en representación de estas organizaciones de ACBA Alex Vilca y Ruth Alipas ellas contarán un poco su experiencia de cómo ser defensor en esta situación adversa de un estado hiper extractivista y a la vez comentarán su experiencia con acciones de incidencia en el tercer ciclo del EPO y también hablará muy brevemente Oscar Campanini que es director de CEDIP para ayudar a contextualizar un poco con una mirada más amplia algo histórica lo que significa las políticas predominantes principalmente las políticas económicas y su impacto en derechos humanos entonces con ese marco más bien contextual y nacional el doctor Boyd entrará con su con su charla sobre el rol del relator especial en estas problemáticas ambientales y podemos podremos tener una interacción con el público podrán hacer preguntas principalmente escritas para que se puedan digamos ampliar profundizar esos elementos que hacen a estas cuestiones tan importantes como hemos podido ver y tan urgentes en el contexto que estamos viviendo ahora excelente Miguel martes 15 a partir de las 9 de la mañana hasta alrededor de las 11 30 estará esta conferencia internacional que tiene como invitado estrella al relator nada más y nada menos que el relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medio ambiente todo un personaje porque tiene una capacidad de acercamiento hacia la gente que es lo que se necesita y se espera de una autoridad de tal medida un experto como el relator especial en estos temas Miguel cuéntanos no tenemos nada o sea nadie se tiene que registrar tú ya lo decías es abierto va a estar transmitiéndose por Facebook y también por YouTube ¿verdad? exacto sí bueno hemos creado un evento en la página de Facebook de Cedip en la fanpage de Facebook los que quieren pueden darle clic asistiré o me interesa para que les llegue un recordatorio pero no es necesario uno puede entrar directamente ya estamos publicando los enlaces tanto en la en la cuenta de YouTube que tiene el Cedip en el canal de YouTube como de Facebook la dirección donde se pueda pinchar y entrar directamente sin ninguna restricción no hay que registrarse nada el curso es otra cosa el curso es un es es otra cosa ¿no? es abierta para todos y creo que es de interés de mucha gente ha habido una recepción interesante ¿no? he visto más de más de mil personas interesadas en el evento así que esto va a ser un éxito y creemos que Cedip está marcando una gran diferencia porque en el caso de invitando a un relator especial también se él va a poder tener la oportunidad quizás de escuchar también a Rudalipas y también a Alex Vilca ¿no? con lo que ellos siempre han estado haciendo defender sus territorios y defender el medio ambiente desde su liderazgo indígena en sus respectivos pueblos bueno los dos son mucho piamonas ¿no? pero como líderes indígenas que además están a la cabeza o como responsables o representantes de ATMA esta asamblea de derechos humanos y medio ambiente creada justamente para abordar estos temas para hacer frente al extractivismo que vivimos en Bolivia Antonio ¿tienes alguna consulta para Miguel? bueno Miguel queremos agradecerte tu participación en el programa y este anuncio tan importante que lo estamos compartiendo con toda la gente que nos está siguiendo en el programa muchísimas gracias estaremos pendientes de la transmisión ya saben 15 de junio derecho a proteger el medio ambiente con tres actores muy importantes Alex Vilcalimaco Ruth Alipas y por supuesto David Bond que va a estar justamente hablando sobre la temática ambiental e invitamos también a don Rubén Darío que se encuentra en Roboré para que siga la transmisión y también aprendamos todos acerca de lo que es esta temática tan importante así que Miguel muchísimas gracias por la invitación estaremos pendientes y nuevamente te invitamos a hacer la invitación a toda la gente que nos está siguiendo en este momento bueno gracias Antonio nuevamente entonces quedan todos los invitados invitadas a participar en esta conferencia internacional en la que abordaremos justo las problemáticas relacionadas con derechos humanos y el medio ambiente el medio ambiente el tener un medio ambiente sano seguro es un derecho y también es un derecho defenderlo es un derecho defenderlo no somos criminales no somos no atentamos a la seguridad del estado cuando defendemos el medio ambiente de todo lo contrario estamos defendiendo un patrimonio que es común como decía Rubén esas las tierras fiscales los bosques las áreas protegidas los ríos el agua es un bien común no solo para estas generaciones es para las futuras también y entonces las personas que militantemente defienden se organizan para defender con acciones pacíficas enmarcadas en la norma pero decididas firmes son defensores de derechos y ellos también están protegidos por el sistema de derechos humanos Paula mencionaba el acuerdo de Escazú es un acuerdo muy importante que tiene artículos específicos para proteger el ejercicio de defensa del medio ambiente y en ese marco entonces estas temáticas son muy importantes que la población se entere se interiorice lea profundice se apropie porque es la única manera digamos de contrarrestar esto que decía Rubén ese monstruo que es esta alianza de poderes económicos grandes empresas grandes intereses de grupos que están metidos en la estructura de poder circunstancial el mismo estado el mismo partido de gobierno y toda la cadena de digamos de aliados que tienen que son como cepes que avasallan entran por otro lado con el favor del gobierno y al margen muchas veces de la ley como hemos podido ver en el caso que se ha analizado hace un momento entonces en ese marco es muy importante que la población en general se empodere de estas herramientas y asuma sus derechos y los ejerza ese es la única el único freno que puede haber o un contrapeso por lo menos a esas acciones que están sobre nuestra cabeza la verdad es preocupante en un lado en otro lado cada vez recibimos denuncias y entonces es bueno que la población se conozca para que se organice y se movilice entonces martes 15 a las 9 de la mañana están todos invitados a este espacio de formación de información sobre medio ambiente y derechos humanos perfecto adelante Rubén con su palabra también gracias querido Antonio Paola Miguel un gusto verte aunque sea por este por este medio un ciudadano amigo que siempre en una u otra situación nos está apoyando a la resistencia Tucavaca que somos parte de la Conteocap siempre está atento no importa la hora del día gracias por ello Miguel y bueno de verdad yo encantado de que me hubieran podido dar la oportunidad de poder expresarme llegar a quienes siguen la voz de la naturaleza y no me puedo comprometer a estar presente en el evento porque lamentablemente ando más ocupado quedarse catacora ahorita con tantos líos que hay acá en la situación pero de ser posible obviamente voy a seguir estará grabado entonces si no puedes esa hora igual estará grabado ok Miguel muy bien muchas gracias así es perfecto gracias a ti Miguel y por la por la invitación que haces a través del programa este esta conferencia internacional que va a ser muy importante para todos quienes estamos en la defensa quienes estamos en la temática ambiental y en la temática de derechos humanos pero como tú bien mencionabas para esto no es restringido digamos es abierto y creo que parte de ejercer la ciudadanía como tal es también conocer nuestros derechos y poder exigirlos exigir su cumplimiento y velar por su por su garantía entonces vamos a tener un evento muy importante muy interesante hay que escucharlo al doctor David Boyd porque es tiene una una forma de abordar los contextos que está que está recibiendo las Naciones Unidas en este caso sobre el tema de los defensores específicamente de derechos humanos ambientales tiene una ha hecho varios informes muy interesantes sobre el tema agua y también sobre el tema de está impulsando desde su relatoría el reconocimiento del derecho humano al gozar de un ambiente sano en el seno de Naciones Unidas es decir que se incorpore básicamente en un en la en la carta de las Naciones Unidas es decir que tenga una exigibilidad como cualquier otro derecho humano porque si bien hay muchos países que tenemos la constitución en la constitucionalizada el derecho humano al medio ambiente sano para gozarlo etcétera nosotros en Bolivia tenemos este derecho humano pero en a nivel digamos de las Naciones Unidas se está impulsando esto y va muy también ha habido un pronunciamiento que lo ha compartido y se ha adherido de también de la Unión Europea respecto a este tema entonces hay que escucharlo a él nosotros podríamos decir ahora pero ya está la invitación y háganse tiempito por favor les pedimos que estén a las 9 el martes 15 conectados y conectadas Así es Pau estamos muy contentos de hacer este anuncio muy felices de poder contar con el Cedib el apoyo de Cedib y también con Rubén Darío desde Boré que nos ha acompañado el día de hoy una temática muy muy importante que es justamente del acontecer ambiental así que ya está la invitación el día martes de 9 a 11 y media tenemos una cita muy importante con tres actores principales defensores del medio ambiente el cual queremos aprender sobre todo muchísimas gracias estimado Miguel gracias por tu participación y ya nos estamos viendo el día martes en la transmisión de este importante evento internacional Muchas gracias a ustedes buenas noches También vamos a despedir a Rubén Darío que se encuentra en Roboret tenemos ahí un pequeño si hay un temita de conexión pero lo esperamos tal vez hasta que ingrese vuelve a ingresar don Rubén quizás si tenemos algún otro comentario alguna otra pregunta que vamos a abordar tal vez aquí tenemos un saludo a Fernando que es uno de los asiduos seguidores del programa le agradecemos mucho la difusión también de las transmisiones que hacemos y a ver nos dice Fernando Machicao si saben del pedido de otra carretera hacia el río y tenes piso firme y remanso cerca al parque Noel Kempf saliendo de Santa Rosa de la Roca territorios también avasallados por colonizadores esta es una pregunta ¿tienen conocimiento sobre este bueno nuevamente perdió conexión don Rubén ahí tenemos adelante don Rubén si la señal se está cayendo esta es la misma la que habla ahí nuestro nuestro gran amigo Boxer saludar es la misma que venimos hablando desde el principio del programa ok entonces es esa esta es la carretera que están abriendo para lograron escuchar de las tierras fiscales ¿no es cierto? o sea para facilitar este avasallamiento este tráfico de tierras que está denunciando Rubén Darío ahí nuevamente tenemos el corte pero bueno realmente nos ha comentado algo muy importante Rubén Darío nos ha transmitido justamente estas inquietudes esta problemática que está ocurriendo en el municipio de Roboré acerca de este atentado contra los defensores del medio ambiente querido Rubén Darío queremos agradecerle por la participación en el programa y bueno extensiva también la invitación para que pueda seguir también la transmisión del día martes 15 con la invitación que hemos realizado muchas gracias Rubén Darío por estar presente en el programa sus palabras de despedida por favor si tenemos algún pequeño problemita con la conexión también tenemos el clima está haciendo mucho frío realmente en Santa Cruz así que puede que esté afectando así querida Pau hemos llegado a la conclusión de este programa muy importante y nos estamos viendo el próximo sábado tenemos esta semana el evento internacional donde tú también vas a estar presente vamos a estar ahí siguiendo y bueno sí así es qué pena bueno hemos escuchado gran parte de la denuncia pero le vamos a seguir escarbando a esta denuncia que hace don Rubén en el tema de las tierras fiscales que están siendo avasalladas le agradezco agradecemos muchísimo Boxer nos dice abrazo queridos amigos y perdón no sabía que era la misma gracias bueno pero ahora estamos conveniendo que se trata de la misma carretera ¿no? exacto exacto don Rubén estamos finalizando ya el programa le agradecemos mucho su tiempo su participación vamos a hacer seguimiento también acaso adelante sus palabras de despedida por favor adelante don Rubén nos escucha adelante don Rubén bueno ahí tenemos un pequeño problemita con el sonido de don Rubén como les decíamos ahí está su conexión también está fallando bueno querida Pajo hemos llegado justamente a la conclusión del programa hacemos extensivo nuevamente la invitación el martes 15 de 9 11 30 con este evento tan importante del CEDIP el doctor David Bone estará en vivo y directo para toda Bolivia haciendo esta conferencia tan importante así que bueno nos vemos el próximo martes siguiendo justamente esta transmisión así es Antonio siempre es un placer los sábados abordar también temáticas que nos dejan muy preocupados pero si nos dan ideas para también tratar de buscarles las soluciones o las vías en las que se pueda seguir en la lucha pues gente como Rubén que es un defensor ambiental de hace muchos años con personas que tienen tanto compromiso también con las áreas protegidas con la lucha ambiental como son por ejemplo Fernando Machicao que le decimos boxe es infaltable todos los sábados un saludo para quienes han podido estar siguiendo el programa y nuevamente martes 15 9 de la mañana a través de la página de Facebook de la del CEDIP vamos a tratar de retransmitir también en nuestras páginas y va a estar también la transmisión por YouTube por el canal de el CEDIP a las 9 de la mañana el martes 15 un grato saludo a quienes están todavía mandándonos saludos viendo el programa esperamos haber colmado sus expectativas así es nos vemos el próximo martes y con el programa el próximo sábado a las 19 horas muchas gracias fuerza al comité cívico de favoré dice muy bien también dice fuerza a Contacop muchas gracias saludos buen fin de semana gracias